Yo creo que es ya importante hablar de la situación de los registros y notarías en Venezuela y más específicamente sobre el caso de la prohibición de suscribir contratos de compraventa en notarías, sino que deba hacerse directamente ante los registros. ¿Por qué tan importante esto? ¿Y por qué ponemos este título de el derecho inmobiliario en Venezuela? Y algunos detalles sobre su vergonzosa situación. Si bien son muchos los temas que pudiéramos hablar de esta vergonzosa situación del sistema registral y notarial en Venezuela, tenemos lo de las tasas, tenemos lo del atraso, tenemos lo de las prohibiciones, tenemos algo de verdad catastrófico. Nos vamos a centrar específicamente en esta prohibición. ¿Y por qué? Bueno, porque recientemente tuve la oportunidad de participar, asistir a, digamos, intentar inscribir en un registro inmobiliario una escritura suscrita de manera auténtica por los otorgantes. Y bueno, te dicen que no se puede, etcétera. Entonces aquí vamos a hacer unas cuantas reflexiones porque realmente es vergonzoso y vergonzoso no solamente en cuanto a la función pública, vergonzoso también nosotros, nosotros los profesionales del derecho, nosotros los abogados que creemos entonces que el ejercicio es ser genuflexos y serviles ante estas imposiciones que lo menos que son, son derechos. Y vemos que tiene otros efectos muy, muy perjudiciales y muy perniciosos como vamos a mejorar, vamos a comentar aquí. Bueno, pero entonces vamos a hacer un análisis, bueno, de dónde viene toda esta prohibición o supuesta prohibición y sus consecuencias. Si nos vamos a alguien que más o menos quisiese justificarlo porque esa es otra cosa, en Venezuela se acabó los registradores y los notarios que saben derecho, no saben absolutamente nada. Ojo, no estoy diciendo que esa, ese mal es general, principalmente los funcionarios que son designados directamente. Afortunadamente tenemos profesionales y funcionarios que sí, yo he tenido conversaciones con ellos, pero son los que, digamos, tienen apartados. Entonces tú les preguntas y nadie te va a responder, pero quienes pudieran responder serían estas dos normas que están aquí. La ley orgánica contra la derincuencia organizada y la resolución 150 que contiene las normas para la prevención, control y fiscalización para las operaciones de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo aplicables a oficinas registrales y notariales. Y específicamente te van a hacer mención a estos dos artículos, el 8.9 de la primera de las leyes y el artículo 2 de esta resolución. Pero entonces vamos un poco más allá. Yo me di la tarea de buscar estas gacetas y por ejemplo, en el caso de la ley orgánica contra la delincuencia organizada, del artículo 8.9 en nada puede leerse en el entendido de que pueda limitarse la gestión de las partes en suscribir libremente un contrato de compraventa, incluso con derechos, este con escrituras privadas, porque lo grave aquí es que se ha convertido la voluntad del 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 funcionario en materialmente un requisito de la existencia del contrato. Algo muy grave que nuevamente vamos a insistir tiene graves también efectos en Venezuela. Entonces vemos que en esta ley absolutamente no dice nada, pero luego también hablan de una resolución y el artículo de la resolución que contiene normas para prevención y fiscalización de operaciones, legitimación de capitales y el financiamiento aplicable a los registros, a las oficinas notariales y registrales. Vemos también como esta gaceta, la cual conseguí, ese artículo 4, ni ninguno de los siguientes faculta a restringir. ¿Y por qué es importante tener esto en mente? Recordemos que el principio de legalidad es ley formal y no puede una autoridad administrativa sustituirse en el poder legislativo. No puede legislar, le está expresamente prohibido. Todas las actuaciones que se hagan en ese sentido son absolutamente nulas. Entonces vimos una ley y tenemos un una resolución. Ojo, la ley nada dice y la resolución que es un acto de contenido y viene de una fuente administrativa. Mal puede hacerlo. Recordemos que los digamos en la jerarquía de las de las autoridades administrativas, lo que se dirigen es a las a los funcionarios que pueden hacer esto o aquello. No se lo pueden dirigir ni pueden restringir directamente al 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 ciudadano, al otorgante. En este caso de un contrato de compraventa que debemos insistir es un contrato consensual, es decir, él se perfecciona con la voluntad de las partes en las cuales pueden manifestarlo en un correo electrónico, en un documento público, un documento privado, en cualquier manifestación que haga patente esa voluntad. Pero entonces seguimos y todavía aquí, digamos, no está esa prohibición. Pero ¿dónde está la prohibición? En una circular SAREN que ahí está identificada de fecha 1 de diciembre de 2006. Pues sí, una circular. Y es que pareciera que no nos da vergüenza. Y nuevamente insisto, no los funcionarios, porque lamentándolo mucho, son los que poco conocimiento tienen, sino a los profesionales del derecho. Que veamos esto como si fuese ley e incluso contrariando el contenido de las normas, las normas que ya las vamos a ver del Código Civil, que señalan cuál es la forma de registro y cómo se deben registrar. Entonces vemos que aquí se está legislando por circular circular que además uno intenta conseguirla por ningún lado. Porque como no está publicada en Gaceta Oficial, no está en ningún lado, es como un misterio, ¿no? Entonces prohíben, pero no te enseñan de dónde prohíben. A mí me habían comentado, yo he tratado de procurar una copia y la tienen guardada con el más absoluto celo. Privado. No se puede decir. Vean qué bárbaro esto. Entonces, lo que pude fue conseguir más o menos estos ejemplares que son absolutamente ilegibles. Si alguien la tiene, por favor, escriban, nos diga que la tienen. Pero a todas estas es un acto absolutamente contrario al principio de legalidad. ¿Cómo puede una circular prohibir que las personas suscriban, conforme al ordenamiento jurídico aplicable, un contrato traslativo de propiedad de un inmueble, pero de cualquier otra cosa? Ok, aquí porque nos estamos concentrando en el tema de los inmuebles. Y bueno, nosotros lo tenemos como válido. Es realmente vergonzoso. Y es vergonzoso, nuevamente, insisto, para nosotros. Nosotros, los profesionales del derecho, que cataloguemos esto como si fuese una norma válida a seguir. Pena debería darnos. Pena, vergüenza. Yo me siento muy avergonzado cuando hablo con profesionales del derecho, con funcionarios, con personas que van a suscribir. Y dígame también, aquellas personas que trabajan en un área tan importante como es la gestión, digamos, de inmuebles, del mercadeo de inmuebles. Entonces ellos creen que esto es, o que un especialista en derecho inmobiliario lo que tiene que hacer es callada, mansamente y de totalmente genuflexo, prestarle atención a estos actos de poder que son absolutamente contrarios a derecho. ¿Dónde sí está enmarcado el régimen de los registros y cómo debe hacerse? Sencillo, Código Civil de Venezuela. Invito a todos los profesionales del derecho que busquen la ley, digamos, el código que es derecho común, porque también tenemos la ley de registro de notarías y o del notariado, porque ha cambiado. Bueno, y esas especiales las podemos tratar en otros temas. Aquí estamos con este. Y entonces los artículos desde 1913 a 1928 señalan lo relativo al registro público. Y específicamente estos dos que menciono aquí, que es el 1923 y el 1925, es el que señala de cómo deben inscribirse los documentos que previamente hayan sido otorgados de manera auténtica o reconocimiento judicial. ¿Qué quiere decir esto? Y eso va en la misma línea de todo lo que es la función notarial y registral en prácticamente casi todos los países, y más aquellos que tenemos, digamos, una rama común, es que lo que hace el registro es inscribir ese negocio jurídico otorgado, suscrito en estas escrituras ante notarios públicos. También es así que en Venezuela es una cosa loca, en el sentido de que se presentan para la suscripción en el registro, cuando es todo lo contrario, y aquí aparece en 1923, y así ha sido toda la vida, hasta que se creó algo que hemos podido calificar como incluso como un bodrio, como lo es el SAREN. Antes la dirección de registro de notarías, pero este bodrio que fue el SAREN, surge para, digamos, atropellar otras ideas y pensamiento y cultura jurídica propia del derecho registral. Esta, entre una de otras, digamos, perversiones es esta. Hay otras, pero no nos vamos a detener en ellas, porque las podríamos tratar en otros contenidos, en otros videos. Pero entonces aquí vemos cómo se pervirtió con una circular el contenido del Código Civil. Vergüenza debería darnos y como en efecto tiene sus efectos. Y vamos a verlo. Ok, seguimos. ¿Y qué dicen los tribunales sobre esto? Bueno, pareciera que a veces el propio SAREN hace oídos sordos de ya sentencias. Muy recientemente hemos tenido unas, insisto, no las vamos a desarrollar aquí, sobre la validez y posibilidad de suscripción de contratos de compraventa en documentos privados. ¿Y por qué? Sí, por esas alcabalas que pone el registro de notarías, porque se han convertido en unas alcabalas, se han convertido en hechos corruptepentes, en situaciones corrupentes. Es bárbaro lo que le cobran a las personas. Más allá de lo que debería cobrarse legalmente, esto genera situaciones en las cuales se asfixia el mercado inmobiliario. Hacer la gestión que antes era en efecto tres y cuatro días, ahorita toma meses, además de, bueno, vías alternas de solución. No se va a arreglar si no entendemos cuál es el contexto de esto. Pero es que también tenemos sentencias, y no estamos hablando de sentencias de instancia, estamos hablando de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en sala de casación civil como en sala constitucional, relativas a la validez de las convenciones de los contratos expresados en documentos autenticados. Entendemos esto como los notariados, porque se le pretendía que no tenían validez si no estaban registrados. Y bajo ese criterio se imaginarán la cantidad de corruptelas que pueden surgir. Pero también el de documentos públicos. Y hay otro, no lo vamos a desarrollar aquí, que es sobre tasas y tasas por los servicios de notarías y registros. Porque otra cosa que preocupa es que también están fijando por vía de providencias, tasas para los servicios, en el petro, esta cosa que inventaron, que nunca llegó a despegar. Entonces vemos que la situación es mucho más grave de la que tenemos, la que empezamos. Y eso nos invita a pensar el caso del derecho inmobiliario o derecho registral venezolano, si fuese digno de inspiración para otras sociedades, otros sistemas, o por el contrario, es una vergüenza internacional. Como en efecto yo personalmente estoy convencido de que nuestro sistema registral y notarial es una absoluta vergüenza. Les comento, ¿habían ustedes escuchado sobre el Centro Internacional de Derecho Registral? Pues sí, existe una Asociación Internacional de Derecho Registral que periódicamente hace congresos. El más reciente pasado fue el 22º Congreso, el año pasado en el año 2022. Y los temas básicamente que se trataron fueron el de registro de la propiedad ante la globalización y el desarrollo sostenible y el papel del registro inmobiliario ante los desafíos del siglo XXI. Una actividad espectacular que tuvo lugar en este lugar, en Portugal, específicamente en Porto, una ciudad hermosísima. Bien vale la pena ir, yo tuve oportunidad de estar en esa actividad, pero, y les digo, no solamente como visitante, asistente al evento, sino que tuve la oportunidad de presentar una ponencia allí. En esa ponencia, además de hablar sobre los nuevos retos del derecho frente a la transformación digital, blockchain, etcétera, también mucha gente me preguntó sobre la situación en Venezuela. Y es que realmente es vergonzoso, no habría nada bueno que decir porque hemos incluso retrocedido a los estándares que teníamos en los años 90. Recuerdo yo incluso, siendo pasante de la firma de mi papá, la firma familiar, uno iba en la mañana a un registro mercantil y en la tarde estabas de vuelta con el registro hecho, incluso con la inscripción fiscal correspondiente. Y qué decir en materia inmobiliaria que tuve oportunidad de trabajar con importantes desarrolladores inmobiliarios. Todo eso ya no existe, es vergonzoso. Y además entonces de los temas principales, los cuales desarrollé, que están vinculados con el tema de las tecnologías, pude hablar también, de manera incluso a veces informal, porque me llamaban aparte para la situación venezolana, sobre la situación tan catastrófica que tenemos. Y nos presentamos como el Instituto Venezolano de Derecho Registral, como, digamos, asociación afiliada de manera auxiliar para poder transmitir los importantes conocimientos que están en estos congresos para los profesionales del derecho en Venezuela. En IBDR estoy yo colaborando con el profesor García, con nuestro amigo Emilio García. Emilio García, estamos muy, muy, Emilio Bolívar, perdón. Emilio, discúlpame, lo pensé que tenía Emilio en la mente a García. Emilio Bolívar, estamos hablando sobre este tema tan importante de formar a los funcionarios, formar a los profesionales del derecho y claro que sí, formar a la ciudadanía. Estos son conocimientos que no pertenecen de manera exclusiva al foro jurídico venezolano. Nuevamente, entonces, tenemos como desde Venezuela hay parte de salida a todo esto del grave proceso que estamos viviendo. El próximo encuentro va a ser en Costa Rica en el año 2024. Por supuesto, estamos preparando un contenido para hacerlo presente, para patrocinar el conocimiento y el estudio. Estamos también buscando personas que quieran hacer sus aportes sobre la situación actual, los retos y cómo salir de estos atolladeros que tenemos para presentarlos en el Congreso del año 2024. Amigos de Costa Rica, Pura Vida Mae, allá nos veremos hablando de derecho registral. Pero vamos entonces a otro tema también que nos preocupa, el caso del derecho inmobiliario y el derecho registral venezolano y cómo se relaciona con el índice de Estado de Derecho. ¿En qué sentido? Porque nuevamente pensamos que lo que está pasando en registros y notarías en Venezuela, únicamente ello queda allí y no tiene mayores efectos. Todo lo contrario. Eso afecta a nuestra calidad de país, a nuestra cultura jurídica, a la manera como pudiéramos invitar a personas a hacer inversiones aquí en el país. No solamente extranjeros, los propios venezolanos tenemos la necesidad de invertir en nuestro propio país. Pero es que no hay seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Y vean cómo coinciden las fechas. Para el momento en que yo estoy grabando este contenido, recientemente se invitó, como vamos a ver aquí ahorita las fechas, para el lanzamiento del índice de Estado de Derecho correspondiente al año 2023. ¿Pero qué es eso de índice de Estado de Derecho? Bueno, es una forma de medir cuál es el Estado de Derecho de los estados y, por supuesto, eso sirve para tomar las decisiones de inversión o no, o cuál es la situación del Poder Judicial, los derechos humanos, etc. Tiene un gran catálogo de derechos y de aspectos evaluados. Esto es una actividad que, por ejemplo, el más reciente, que fue en el 2022, se evaluaron 140 países. 140 países, que como los que vemos aquí, los principales 5 son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Países Bajos. Después viene Alemania, Nueva Zelanda, etc. ¿Y cuáles son los últimos? Bueno, tenemos, por ejemplo, cómo está Haití, República Democrática del Congo, Afganistán, Cambodia y Venezuela. ¡Wow! De último lugar. Nuevamente, avergonzados deberíamos estar, de estar en el último lugar. Pero es que esto no se queda aquí. Estamos en el último lugar. Pero es que este índice, desde la fecha en que se está dictando, se está publicando, es desde el 2015. Y entonces vemos cómo es desde el 2015, que antes, digamos, en el 2022 fueron 140 países. En el 2015 fueron 102. Nuevamente, los primeros lugares. Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y Países Bajos, Nueva Zelanda. Austria estaba antes por abajo de Alemania. Pero entonces, cuando nos vamos a los últimos, nuevamente, Cambodia, Zimbabue, Afganistán y, de último, Venezuela. Y les comento, desde el 2015, que se inició esto, hasta 2022, que es la última publicación que está disponible, Venezuela siempre ha quedado de último lugar. Y, por supuesto, que el sistema registral y notarial tiene que ver con eso, porque tiene que ver con el sistema de los índices y tiene que ver con el Estado de Derecho. Estado de Derecho en cuanto al sometimiento del poder y del Estado al Derecho. Y cómo podemos considerar derecho una circular. Por Dios. Por eso es que tenemos en último lugar. Y por eso es que nosotros, nuestra cultura jurídica, muchas veces catalogada, y me lo han dicho cuando uno ve esto, incluso hasta de mediocre. Y no estamos hablando solamente del sector público, los funcionarios. Nosotros, como abogados, como estudiantes, como desarrolladores y como investigadores del derecho, no podemos aceptar que tengamos la idea de derecho de venida y como fuente una circular. Una circular que abiertamente va en contra del Código Civil, de la Constitución, usurpación de funciones. Resulta que, bueno, aquí tenemos una de las fichas. Venezuela es grave, en el sentido no solamente que estamos en el último lugar, sino que estamos en el último lugar y cada vez distanciándonos más en cuanto a la evaluación. Vemos que en el ranking mundial de 140, quedamos de 140. En el regional de 32, de 32. Y de conformidad de la parte de los ingresos de los Estados, también de último lugar. En este proyecto, ya yo tengo unos cuantos años como colaborador. Es interesante ver cuáles son cientos de, o sea, son miles, decenas de miles de colaboradores a nivel mundial. Y, como le estoy diciendo, para el día 25 de octubre de año 2023, va a salir el índice correspondiente al 2023. Y no van a ser solamente 140 países. Se agregan dos, que son Kuwait y Montenegro. Y, no sé, prácticamente pudiéramos decir, hagan sus apuestas. ¿Cómo creen ustedes que va a quedar Venezuela? Yo, digamos, tendría una apuesta prácticamente segura, que Venezuela va a quedar en el puesto 142. Y, no es nada para lo cual alegrarse. Por el contrario, es preocupante. Y preocupante es que no tomemos los correctivos necesarios. Quería, entonces, ya llegando a modo de conclusiones y recomendaciones, yo creo que, más que nada, quien está viendo este video, sea funcionario, sea persona que va a comprar, a vender, sean personas que están en el mundo inmobiliario, sean profesionales del derecho, profesores, investigadores, podemos, creo que, no muy difícilmente llegar a nuestras propias conclusiones. Las conclusiones de que lo que entendemos por derecho inmobiliario, lo que entendemos por derecho notarial y registral, atenta contra unos estándares, digamos, aceptables de cultura y pensamiento jurídico. No en vano estamos de último lugar de todos los países que han sido evaluados, si no tomamos los correctivos, nada va a mejorar. Las recomendaciones podemos señalar. He sido invitado para impartir este tipo de reflexiones. No quiero llamarlo curso, no quiero llamarlo talleres, en el sentido de que no podemos pensar de que haya una autoridad, una persona que imponga los conocimientos a otros. Esto es más bien con la intención de elevar las reflexiones y que cada uno de nosotros piense hacia dónde va. Lo que sí es, digamos, concluyente es que vamos por mal camino y tenemos que corregirlo. Nuevamente, agradecer a muchísimos, de verdad, funcionarios en registros y notarías que sí tienen entendido de cómo es ese mal proceder en que se ha embarcado los últimos años la función de registros y notarías. Sí, me han dicho y están interesados en inscribirse en este tipo de actividades, pero también unas palabras dirigidas a aquellas personas que creen que esto se puede imponer, ¿no? Cuando uno dice, no, esto lo dice el director del SAREN o un registrador o un notario y es santa palabra. Es muy, muy grave utilizar los criterios de autoridad de esta manera, absolutamente ciega y contraria a derecho, porque vemos cuáles son las consecuencias, no solamente en estos índices, sino también en lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario, absolutamente paralizado, totalmente asfixiado, absolutamente que afecta de mala manera el derecho de propiedad. Gente que tiene que prácticamente regalar sus inmuebles y lo que pretenden cobrar es incluso más de lo que le corresponde el pago de tasas o contribuciones o por el servicio o por los impuestos. Esos son temas que hablaremos de otra manera. Me gustaría sus opiniones sobre qué consideran que debe contener un programa sobre derecho registral y notarial. Nosotros tenemos ya algo elaborado. Emilio, nuevamente un gran abrazo. Estamos en contacto y nos vamos a ver muy pronto.